Día de 40 grados, calor totalmente atípico, no solamente atípico, peligroso, peligroso, peligroso. Muy bien, vamos a comentar entonces, a ver, qué traemos del calorón que estamos teniendo nosotros acá. Vamos a comenzar explicando que en nuestro cuerpo, el ser humano es homeotermo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que mantiene una temperatura constante. Constante. La diferencia de los poiquilotermos, que son sus parientes, los lagartos, que toman la temperatura de afuera. Entonces, por eso tendrá el sol, arriba de las piedras, buscando calentas. Nosotros no. Nosotros tenemos que mantener aproximadamente 36,6 en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre en invierno? El cuerpo necesita mantener esa temperatura para mantener, obviamente, sus funciones vitales. Entonces, en invierno se contraen los vasos y uno tirita. ¿Por qué tirita? Para mover los músculos y de esa manera levantar la temperatura corporal. Y se contraen los vasos por esa vasoconstricción que provoca el frío. ¿Qué? Para que las extremidades estén frías, incluidas las narices y los pies hacia el cómic. ¿Para qué? Para que la zona central del cuerpo esté, obviamente, con el calor que necesita. Cuando ese calor es a la inversa, se dilatan los vasos. ¿Para qué? Para eliminar el calor. Y además, se produce el fenómeno de la transpiración, que es otro de los mecanismos para eliminar el calor de nuestro cuerpo. De esa manera, el organismo regula la temperatura corporal. Vamos para adelante. A ver. Para ver. ¿Qué ocurre con el golpe de calor? Que ya le anticipo que es una emergencia médica. Hay una temperatura mínima alta. Yo siempre me acuerdo de Carlito Echolle que él decía, los días más cálidos son los que tienen la mínima muy alta. Y los días más fríos son los que tienen la máxima muy baja. Muy baja. Bueno, poca amplitud térmica y una humedad elevada. Por eso yo le decía recién que más del 60% de humedad comienza a ser complicado. Por ejemplo, si usted tiene 30 grados con 90% de humedad, es como si tuviera 40 grados. Mirá. Esto de la sensación térmica. Sí, sí, sí. Y eso obviamente que es mucho más peligroso. Los árabes que tienen calores secos, ¿sí? Lo que tienen la ventaja es que la transpiración... ¿No tenés otro ejemplo? Se va... ¿Por qué? Por los árabes, digo, justo. Los árabes de países... Bueno, no árabes. ¿Qué tiene que ver, Ané? Bueno, cuando hay calor seco, la transpiración se elimina. Entonces baja la temperatura. Entonces uno se hidrata y está permanentemente reciclando eso. Cuando hace mucha humedad el aire, uno está todo mojado, pegado, pegoteado por todos lados. Y eso no termina de eliminar la temperatura. O sea, el agua sigue presente. Usted se recomienda a veces un ventilador o algo para que le ayude a evaporar el agua. Y eso va a eliminar el calor del cuerpo. Esto es lo que tenemos entonces con respecto a eso. El calor seco o el calor húmedo que es importante. Avancemos para ver esto. Lo que decíamos, emergencia médica, temperatura corporal de más de 40 grados, la piel enrojecida, seca, caliente, y hay un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, y pérdida de la conciencia, puede haber náuseas, puede haber vómitos, como todo un complejo de síntomas que obviamente se presentan a las personas. Que insisto, debe ser inmediatamente llevado o inmediatamente llamado al servicio de emergencia. ¿Estamos? ¿Qué hacer ahí en esos casos? Bueno, ponerla en un ambiente ventilado, obviamente, tratar de bajar la temperatura colocando hielo, por ejemplo, en las axilas y la ingle, que es donde se juntan. Eso le va a ayudar a bajar. Y además poder ponerlo en una bañera, por ejemplo, si está consciente la persona, con una temperatura más tibia, no tan, por ahí, tan fría, más temperatura, no agua fría, sino agua templada, digamos, normalita ahí con el cuerpo. Esto es lo que ocurre y esto es lo que medianamente tenemos que hacer. Avanzamos para ver. Bueno, la de siempre, ropa clara, usar las gorras, los anteojos, los ambientes aireados. Esto que parece una perogrullada y que siempre lo estamos diciendo, no se tiene en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel ahora está con una camisa azul. No dice camisa azul, Daniel. Tiene colores claros. Ah, bien. Cámbiate la ahora. Anda caminar. Mangas cortas. Lo que pasa es que acá está fresquito. Una cosa más relajada. Y no tener miedo por ahí a andar con ropa distinta en estos días. Porque es lo normal. En bermudas, andan en bermudas. Claro. ¿Y por qué? Porque hace calor. Claro. Bueno, habría que tomar esas decisiones. Un dato que quería decir acerca de la presión arterial. Sí. Cuando hace frío, dijimos, se contrae. Se contrae. Entonces aumenta la presión. Aumenta. Cuando hace calor, baja. Muchos, muchas personas, muchos pacientes deben consultar con su cardiólogo. Pero no todas las personas, no todos los pacientes, pero algunos puede ser que necesiten bajar un poco la dosis del medicamento. Que debe ser indicada por su cardiólogo. Claro. No baje usted porque sí o no aumente usted porque sí. Busque o hable con su médico para que él le sugiera de acuerdo a su patología que pasa. Avanzamos para mostrarles ahora qué hacer. Vegetales. Los vegetales, usted sabe que muchos de los vegetales el 90% es agua. Agua. Entonces, uno para comer, lo que hay que comer son vegetales. Vegetales. Alimentos ricos en sodio. Veía recién la picada de Dante y veía muchas cosas con sodio. Con sodio. ¿Por qué? Porque para hidratarse no solo hay que tomar líquidos, sino hay que tomar sales. Sales. Para que retengan ese líquido dentro del cuerpo y de esa manera se efectiva la hidratación. No bebidas alcohólicas. Porque la polarizada tuya no puede ser. ¿Por qué? Porque eso elimina el líquido del cuerpo. El efecto diurético que tiene el alcohol. No bebidas azucaradas, por lo que decíamos. Si yo tomo azúcar, la bebida azucarada van a necesitar que el cuerpo le envíe agua al aparato digestivo para diluirlas y de esa manera absorberlas. En definitiva, uno toma ese líquido y lo deshidrata. En lugar de hidratarse, se deshidrata con la gaseosa, por ejemplo. Y no espera tener sed, sobre todo, en las personas de los extremos de la vida. En los más chiquitos y en los más grandes. Que puede llegar con un mecanismo tardío la aparición de la sed. Y lo último que quiero decirles es si usted... Ah, esto para caserito. Este es el casero que usted tiene que utilizar en estos días y tiene que tomar permanentemente. Por cada litro de agua, un gramo de sal. ¿Se acuerda cuánto era un gramo de sal? Sí. En el blister, por ejemplo, de la aspirina, ese uno, una aspirina equivale a un gramo. Exactamente. Entonces usted puede claramente calcular por cada litro de sal ello y el jugo de limón. Acá voy a tener sodio y acá voy a tener potasio. Por lo tanto voy a reponer, además de agua, voy a reponer los líquidos caseros. Esto es facilísimo. Baratísimo. 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 Y usted puede estar hidratado perfectamente y no va a gastar tanto en algunas cuestiones... Muy bien. ...que hacen más gasto de esto. Muchas gracias, doctor. Recuerden, hoy vamos a superar los 40 grados. Día peligroso. Peligroso. Bueno. Mucho agradecido. Gracias.